... Destapando bendiciones familiares. Hablábamos el domingo, pasado no, sino el anterior, tuvimos el Congreso de Familia, acerca de cortar con cosas que tienen que ver con familia. Y hoy quiero hablar sobre la otra parte, las bendiciones que están pendientes y orar sobre el final, sobre todos aquellos que les gustaría recuperar cosas. Cosas que se perdieron, como puede ser de la cuestión económica, puede ser que haya un legado ministerial, porque este mensaje lo va a escuchar alguien por internet que capaz cree que su vida ministerial se ha cortado. Cuestiones que tienen que ver con familia y un montón de cosas. La palabra del Señor dice que los dones de Dios no se pierden. Diga conmigo, lo que Dios da no lo quita. Porque si nosotros creemos que lo que Dios da lo quita, creemos que el accionar humano es más poderoso que el accionar de Dios. La gracia es lo más poderoso. No hay nada, no hay mérito humano que alcance siquiera una ínfima parte de lo que Dios nos da por gracia. Diga conmigo, Dios nos da porque nos ama. Quiero pedirle, por favor, que vaya a su Biblia, a Génesis capítulo 21, versículo número 29. Lo vamos a poner un poquito en contexto. Esta historia habla sobre Abraham. Abraham, él tiene, hay un hombre, un rey que se llama Abimelec y tienen una especie de disputa sobre unos pozos que están cerrados. Hay unos pozos que habrán abierto, estamos hablando en una cultura donde el agua es muy importante por el valor económico y también por el valor social que tenía. Donde había agua se desarrollaba comunidad. Eran muy importantes los pozos de agua. Los siervos, la gente a cargo de este rey, habían ejercido una violencia sobre este pozo y cuando hacen un tratado de amistad a Abraham, de paz, con este hombre le dice, bueno, quiero que devuelvas el pozo. Y este hombre dice, yo no sabía que había pasado esto ni siquiera me lo habías mencionado antes, pero bueno, vamos a hacer y vamos a incluir en este pacto de amistad, en este pacto de paz, vamos a incluir la propiedad de esos pozos. Y a la hora de celebrar este pacto, dice la palabra que Abraham puso siete corderos. Siete corderos a modo de fijar el pacto. A modo de pacto puso siete corderos. Hice así la palabra del Señor, en el círculo 29, y dijo a Bimalek, Abraham, ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió que estas siete corderas que tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabé este pozo. La palabra del Señor dice, en el libro de Isaías, es que él manda la lluvia y da semilla al que siembra. O sea, la semilla está, a veces hace falta activarse. Y esta palabra tiene que ver con mucho de lo que pasa por abajo. No lo que se ve manifiesta en la superficie, sino en lo que pasa afuera de la superficie, sino lo que pasa adentro. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, y allí juraron juntos. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasan los años, y el hijo, llamado Isaac, vuelve a ese lugar. Ese lugar recibe una palabra de Dios que él se quede allí. Ya ha pasado el tiempo. Hay otro rey, inclusive, que tiene el mismo nombre, se ve que era el hijo también. Son dos simientes que se encuentran. Dice la palabra del Señor en Génesis 26, 18, dice, abrió nuevamente los pozos de agua, está hablando de Isaac, que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y le puso los mismos nombres que su padre le había dado. O sea, este muchacho pasa el tiempo, Abraham ya parte de este mundo, y los filisteos ciegan esos pozos, los tapan, los cancelan, los vuelven inútiles. No se puede manifestar lo que hay en el interior, no se manifiesten en la superficie, porque alguien los tapó. Alguien los canceló. Pero este hombre sabía que allí había algo de testimonio perfecto. Había un pacto realizado por un padre. Yo creo que me levante su mano al cielo, porque quiero empezar a soltarle una palabra para su vida. Hoy en el nombre del Señor, declaramos que toda bendición, todo pozo que daba en su vida, y se ha tapado, vuelve a dar en el nombre de Jesús. Toda bendición familiar que en un momento dio, que en un momento brotó, va a volver a restaurarse en el nombre de Jesús. Toda aquella bendición económica, no sé si era negocio, herencia, contacto, que pasaron coso y parece que se secaron para siempre. Quiero decirle que esa semilla ha quedado perpetua, y se va a destapar en el nombre de Jesús. Se van a devolver a destapar los pozos de bendición. Lo que tu familia había sembrado, las buenas cosechas, vas a tener en tu vida de aquella siembra. ¿Cuánto dicen? Amén. Porque nosotros hablamos muchas veces de las cosas que vienen en familia. Yo voy a repasar algunas cositas que habíamos dicho. Dice el libro de Éxodo, capítulo número 20. Perdón, el libro de Éxodo, capítulo, el que te corregí la cita. Perdón, Pablito. Libro de Éxodo, capítulo número 36, creo que te había dicho, 34. Seis y siete, dice la palabra del Señor. Vamos a leer el siete. Hablando del Señor que dijo, que es así Dios, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Diga conmigo, iniquidad, rebelión y pecado. Dios perdona todo. Diga conmigo, Dios perdona todo. Dios perdona todo. Nadie tiene derecho a hacerle, a acordar, a reclamarle lo que Dios perdonó. Dios perdonó. Dios perdona todo. Dios perdona rebelión, iniquidad y pecado. Yo no me quiero hoy meter en un tema espinoso. Y cuando yo hablo de este tema, a veces uno pone un poquito en juego algunas cuestiones que tienen que ver, uy, mirá en el tema que se mete el pastor. Pero yo lo he visto en la vida de la gente que hemos ministrado. Y hay cosas de familia que lamentablemente, muchas veces la gente vuelve a repetir la historia. Y necesitas ser libre. Y hay veces que hay bendiciones familiares que no se pueden repetir porque hay cosas que tienen que ser destapadas. Dios perdona todo. Dice, yo perdono todo. Perdono la iniquidad, perdono la rebelión y perdono el pecado. O sea, Dios perdona todo. Cuando nosotros venimos al Señor, dice la palabra que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Él las hace todas nuevas. O sea, todas nuevas. Todas nuevas. Todas las cosas son nuevas. Allí quedó atrás nuestro dolor, nuestra enfermedad. No hay nada más poderoso que la sangre de Cristo. O sea, hay perdón. Hay perdón en el Señor. O sea, tanta era la creencia fuerte que en el libro de Jeremías el Señor le dice, ustedes tienen un refrán que lo dice que los hijos comieron las uvas, perdón, los padres y los hijos llevan manchados los dientes. No va a ser más dicho este refrán, sino cada uno cargará por su pecado. Es una verdad teológica. Nosotros no cargamos por el pecado de nuestros padres. Nosotros cuando venimos al Señor, nosotros somos libres de toda condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, somos perdonados. Ahora bien, una verdad teológica fundamental que a usted le invito a que el año que viene, si no empezó o no lo ha terminado, que venga al Instituto Bíblico porque va a aprender, Dios le va a bendecir. Una verdad fundamental es que la salvación es instantánea. Nosotros cuando recibimos al Señor, la salvación es instantánea, pero la santificación es progresiva. ¿Me explico la diferencia? O sea, conocemos al Señor, en ese instante ya somos salvos, de ahí caminamos en una nueva vida. Y nuestra santificación va siendo, a medida que vamos caminando en el Señor, va siendo, se va perfeccionando, dice la palabra del Señor que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo. Dice conmigo, voy a crecer. Es el destino del cristiano tener un crecimiento. El apóstol Pablo usa una figura, dice, a la estatura del varón perfecto. O sea, vamos creciendo, vamos creciendo. Y en ese crecer nosotros también vamos dejando cosas. Ahora yo me vuelvo al libro de Éxodo, dice que el Señor perdona, pero dice que no tendrá de ningún modo por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ya no tiene que ver con la rebelión, no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la iniquidad. Ahora, yo no me quiero poner en un tema escabroso porque la palabra iniquidad sobre qué quiere decir, pero yo se lo voy a definir de esta manera y voy a pedir que vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas, Gálatas habla mucho de la libertad en Cristo. Habla de la libertad y de gente que se encadenó sola. Es muy conocida un versículo de esta carta que el apóstol Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que volvieran a condenarse, para volver en esclavitud si Dios lo había hecho libre? ¿Quién les quitó la libertad que Dios le había dado? Y habla mucho de la libertad y en el capítulo número 5 habla sobre lo siguiente, habla y empieza hablando de dos naturalezas que nosotros tenemos, una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. Tenemos la naturaleza que habla de las sobras de la carne, dice en el versículo 19, en la versión más conocida. Dice que no vivamos por los deseos de la carne. Dice el versículo 19, dice las sobras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Le advierto ahora, como antes ya lo hice, que los que practican tales cosas no tienen heredad en el reino de Dios. O sea, y después termina diciendo otra cosa, dice en cambio el fruto, lo diga conmigo el fruto, el fruto, el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu en nosotros es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea, nosotros tenemos que lo que hay en nuestro interior se manifiesta con un fruto. Lo que nosotros tenemos, lo que tenemos adentro se manifiesta externamente. O sea, las obras que se llevan a cabo manifiestan el carácter interior. Lo que yo hoy hago es porque lo pensé, y sí, pastor, si yo para cosechar, para tener un fruto de limón, ¿qué necesito tener primero? Una semilla de limón, ¿verdad? Y que haya raíces, que eche raíz en la planta, y que enrupa hacia arriba y luego de un proceso de fruto. Ahora, yo nunca voy a terminar con los frutos si yo voy y me pongo a cortar los limones, porque a la próxima temporada van a seguir saliendo limones. En una época, para hacer un cerco vivo, me habían recomendado de poner caña de bambú. Y me dijeron, pensalo bien, me dice alguien que había tenido una experiencia, porque la caña de bambú, una vez que la ponés para siempre, porque te empieza a salir, salir, y vos cortás una caña, y por allá sale otra, sale otra, sale otra. Y las raíces que echa se dispersan de tal manera que después, inclusive con una volcán tenés que limpiar todo el terreno donde queda una raíz, se asoma y empieza a manifestarse lo que hay adentro. Entonces, nuestra naturaleza interna produce distintas cosas. Quiero pedir Martín si me podés acompañar. O sea, mucho de lo que nosotros en nuestra vida manifestamos viene de nuestro interior. Y a veces nosotros luchamos solamente con el fruto. A veces le prometemos al Señor no hacer distintas cosas. Acá pusimos una lista muy larga, que es la que dice el apóstol Pablo, que habla acerca de odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, preferencias, cuestiones que tienen que ver con los vicios, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Hay gente que lucha. Dicen, yo no lo quiero hacer más, Señor. No lo quiero hacer más. El tema es que lucha con el fruto. Entonces, perdemos tiempo arrancando los frutos. Y los frutos hay que arrancarlos, claro que hay que arrancarlos. Pero nosotros jamás vamos a cambiar o no vamos a pasar a una nueva etapa en nuestra vida y en nuestra lucha, sino vemos qué es lo que hay en el interior. En una persona que está acostumbrada a generar divisiones, eso es un fruto. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay detrás de eso? Problema de autoestima, falta de reconocimiento. Yo no sé qué será. Pero a veces grandes problemas se entienden con cositas más simples. Sobre todo esto se da, no voy a ahondar mucho, pero sobre todo en el área sexual, con todo este acceso hoy que hay a cosas, la verdad que no es conveniente ni siquiera hablar, donde debido al acceso fácil se manifiestan de manera repetitiva, y gente, hombres que no pueden ser libres, también mujeres lamentablemente. Claro, y estamos luchando contra los frutos. El tema que arrancar los frutos es una tarea que hacemos en nuestras fuerzas, porque lleva parte de dominio propio, de fuerza de voluntad, de cumplir promesas. Y a veces nos cansamos, a veces nos sentimos indignos de orar, indignos de estar con el Señor, indignos de seguir practicando un ministerio. Entonces, los pozos que abrió un padre con un pacto, a veces permitimos que se sequen. Dice el apóstol Pablo que Dios no tienta a nadie, perdón, el apóstol Santiago, Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, que es la concupiscencia nuestra debilidad. Hoy, acá hay gente que tiene distintas debilidades. Yo tengo una debilidad, usted tiene una debilidad, el hermano tiene otra debilidad, quizá compartimos la misma, pero como somos diferentes, tenemos diferentes inclinaciones. Y sobre eso trabaja el enemigo. Y sobre eso trabaja nuestra carne. Donde tenemos una inclinación natural. Y mucho de esas cosas, de esa concupiscencia, se aprendieron en familia. Que es lo que hablábamos hace dos domingos atrás. Entonces, de reconocer que cosas vienen de familia, que cosas generaron en nosotros, que nos supimos cortar. O sea, salvos, somos salvos, libres del pecado, somos libres del pecado. Pero cómo aprendimos nosotros a relacionarnos con gente, a reaccionar frente a la adversidad, cómo manejarnos en la materia económica. La maldición familiar o generacional que se le dice, para mí consiste en repetir la triste historia familiar. Y esa es una parte. Hoy en el nombre de Jesús, conforme hicimos ya, vamos a renunciar en el nombre de Jesús. Hoy se va a cortar toda cosa mala. Hoy vamos a renunciar, se va a hacer luz. Va a haber raíces que vamos a arrancar en el nombre de Jesús. Va a decir, Señor, te entregamos. Ya no vas a pelear con los frutos en el nombre de Jesús. Va a cambiar las raíces en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Porque muchas veces vos estás viendo en tu familia, a vos lo que te amargan es los frutos. Porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Porque manifiesta lo que hay en el interior. Hoy el Espíritu Santo va a trabajar en nuestro interior. Hoy el Espíritu Santo, vamos a enviar la palabra del Señor. Y va a trabajar en el corazón de ese hijo. En el corazón de ese esposo. Va a empezar a trabajar el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús va a traer luz, va a traer revelación. Oh, Ramayacaya, Lalaquea. Vamos a echar en el nombre de Jesús. Esas zorras pequeñas, dice la Biblia, que comen las raíces, que se hace que se sequen los viñedos. Hoy en el nombre de Jesús vamos a traer palabras de libertad, de bendición en el nombre de Jesús. Y esta es una parte de la enseñanza. Esta es una parte de la enseñanza. De que hay cosas que a veces se transfieren de familia. Que aprendemos a hacer mal. Que no aprendemos. Cosas que nos llevan a tener rencor, resentimiento. Porque quizás no fue lo mejor que nos pudieron enseñar. Pero es lo que nos tocó. Pero la Biblia también dice que nosotros debemos honrar a los padres. Y eso es difícil a veces, por experiencias que se han pasado. Porque uno aprendió a ver la vida de acuerdo a la familia que le tocó. Pero también yo me quiero detener en esto, que esta es la palabra que yo quiero compartirle hoy. Que también hay bendiciones que había para las familias. Hay bendiciones que había para las familias que se cortaron. Así como alguna generación de una familia que trajo bendición. Uno lo ve, por ejemplo, en empresas familiares que eran prósperas. Hay muchas muy conocidas en el país. Y llegó un momento que una generación que le fue mal. Y se cortó la bendición. Se cortó ese don que había para realizar un negocio, para llevar a cabo distintas cosas, profesiones, lo que sea. Este hombre, Isaac, sabía que había un pacto. Que había un pozo que una vez se había destapado. Había un testimonio. Porque el pozo puede estar tapado. Pero la semilla es eterna. El pozo hoy puede estar tapado. Pasaron los años. Volvemos a la historia bíblica antigua. Este hombre abre los pozos. Y mire, se lo cerraron. Se lo cerraron para la siguiente generación. Los cortaron. Si uno va a la Biblia, cómo se cegaban, se tapaban los pozos, hasta se tiraban animales muertos. Para podrir el agua. Para que no sirvan. Pero este hombre sabía que allí había un pozo. Que estaba, que había sido una vez un manantial. Yo, esta palabra, no es quizá para todos. Aunque todos nos debemos una reflexión con lo que vamos a predicar. Si estamos repitiendo cosas malas. De cambiar el interior. De renunciar a cosas que tienen que ver acá. Ya no luchar tanto con la práctica, sino con la cosa que genera la práctica. Porque lo que está en el interior, en lo profundo, se manifiesta en la superficie. De que preguntar, ¿a cuánto le gustaría recuperar cosas buenas que había en su familia? Cosas que perdieron. Puede ser posibilidad económica, puede ser contacto, puede ser un nombre. Yo pedí que un acto de fe, mientras todos cerramos los ojos, usted levante su mano. Porque vamos a traer una palabra de libertad para los días que quedan de este año. Quedan unos 37 días para que finalice el año. Gente que ha perdido propiedades, que ha perdido casa, que ha perdido familia. Gente que sufrió la decepción de ver que alguien le tapaba un pozo de bendición. Por cosas que pasaron, errores propios. Y se mira con nostalgia. Y quizás con un no recupero nunca más aquello. Porque quizás dice, bueno, pero ahora estoy en el Señor. Yo quiero, mire, háblame sus ojos. Yo quiero soltar esta palabra porque entiendo que es de parte de Dios. Y lo digo con total firmeza. Se van a desatar bendiciones. Hay gente que va a recuperar cosas que había tenido su familia. Antes inclusive de conocer a Cristo. Propiedades, herencias. Va a haber cosas que se van a habilitar en el nombre de Jesús. Mire, cuando la gente habla de crisis, de cosas que están atadas, que la economía está difícil. En el nombre de Jesús se van a destapar bendiciones. Lo que el enemigo había cerrado. Lo que gente se había equivocado. A veces quizás dejamos crecer nuestra propia carne. Y tapamos los pozos de bendición. Pero en el nombre del Señor, y esta es la palabra que yo recibí ese día martes para predicarla hoy. Es que se va a desatar, se van a destapar bendiciones familiares. Que están tapadas, se destapan en el nombre de Jesús. Porque en un momento hubo una semilla, hubo un pacto, hubo alguien que se forzó. Se activan herencias generacionales. Porque no todo lo que viene en la familia es malo. Hay cosas que están buenas. Hay cosas que están dormidas. Va a haber restitución en el nombre de Jesús. Dios va a visitar sus generaciones. Dios va a visitar sus generaciones. Va a visitar la bondad. Va a visitar la siembra. Va a visitar. Y todo lo que el enemigo le quitó, Dios lo va a restaurar. Si usted hoy se decide y le cree a Dios, decide yo desato ese esposo. Oh Ramay, aquí yo soy. Quizás alguien que está escuchando esta prédica. Quizás alguien que está acá. Está escuchando por la radio. Vírala a través de internet. De que en un momento usted predicaba al Señor. De que usted cantaba. De que usted anhelaba servir al Señor. En el área de los niños. No sé por qué estoy diciendo en el área de los niños. Porque quizás era ahí. Quizás en el otro era otra etapa. Quizás su anhelo era tener un negocio. Y pasaron, sucedieron cosas. Errores. Gente lo estafó. Usted se equivocó. Alguien de la familia. Cegó ese pozo. Oh Ramay, alalaquía, alalaquía. Oh Ramay, alalaquía, alalaquía. Y ahí se metió el enemigo. Oh Ramay. Y empezaron a manifestarse frutos. De todas esas cosas feas. De divisiones, peleas. De malos pensamientos. De divisiones, de preferencias. Sobre un miembro de la familia. Sobre otro. Y ahí el enemigo le empezó a hablar. Violencia, odio. Porque se manifestó. Porque se creció. Pero Isaac, que es una imagen de Cristo. Es tipo y figura de Cristo, Isaac. Es el hijo del Padre. Destapa los pozos. Destapa los pozos. Destapa los pozos. Hoy se destapa el pozo en el nombre de Jesús. Hoy se destapa la bendición familiar. Hoy crece sobre todas las cosas. El regalo que Dios te da. Que la unción del Espíritu Santo. Que cambia tu naturaleza. Que cambia lo que hay en el interior. Porque de tu interior. Corre el río. De agua viva en el nombre de Jesús. Que limpia todo. Orramaya, calla la laquea. Espíritu Santo, desciende. Póngase de pie. Orramaya, calla la laquea. Hoy se corta en el nombre de Jesús. Hoy le hablamos. A todo pozo familiar de bendición. Que está tapado. Que se destapa en el nombre de Jesús. Que se destapa unción de milagros. Unción de prosperidad. Unción de sabiduría. Le va a pedir que levante su mano. Y lo reciba. Orramaya, calla la laquea. Y todo lo que el diablo sembró. Todo lo que se había manifestado. Orramaya, calla la laquea. Y con celos. Con envidia. Con violencia. Todo lo que se opone. A la voluntad de Dios. Orramaya, calla la laquea. La libertad del Señor viene. La libertad del Señor viene. Se cortan los yugos de impiedad. Los yugos que atan a la vida de la gente. Dice el apóstol Pablo. Dice, y ustedes no pueden. Parece que no pueden. Hacer lo que quieren. Porque están atados con un yugo. De la vida antigua. De la vida pecaminosa. Hoy se corta en el nombre de Jesús. Dice el libro de Isaías. Que el yugo se pudre. A causa de la unción. El yugo se pudre. ¿Sabe lo que era el yugo? Lo que manejaba. Lo que a un animal le marcaba. Lo que tenía que hacer. Le quitaba la libertad de movimiento. Y tenía que ir por allí. Así se llevaban los esclavos también. Con un yugo. Pero la unción lo pudre. Se pudre la raíz. Hoy profetizamos que se pudre la raíz. Ha estado luchando quizá con la adicción de un hijo. Pero eso era un fruto. Hoy le hablamos a la raíz. Que se pudre en el nombre de Jesús. Estaba luchando con práctica en la intimidad. Y estaba luchando con los frutos. Y te frustraba y te sentía mal. Hoy en el nombre de Jesús. Se pudre la raíz en el nombre de Jesús. Y el yugo se pudrirá. Por causa de la unción. Y algo que se pudre. No se puede usar más. Yo quiero que levantes tu mano y lo recibe. En el nombre de Jesús. Se pudre lo que el diablo usaba. Lo que el diablo usaba contra tus hijos. Lo que el diablo usaba contra tu economía. Hoy se pudre. Por el poder de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si empieza a pedirle al Señor cosas? Cosas que están dormidas. Pídale, Señor, me gustaría volver a recuperar tal cosa. Lo tomo, lo creo. Creo en la palabra. Si usted predicaba. Quiero decirle que va a predicar mejor. Si usted antes oraba por la gente. Va a orar mejor. Se destapa la bendición. Orra más y a la la caía. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor.